Por eso quiero empezar esta intervención agradeciendo a la familia de Grupea el enorme trabajo que hay detrás de todo esto que hemos visto hoy o detrás de esta inauguración. En las empresas que crecen al ritmo que lo hace esta debe haber un liderazgo claro, pero también una implicación enorme de todo el personal que os acompaña y que además lo habéis agradecido en vuestra intervención. Así que enhorabuena a todos y todas por haber hecho de Grupea un referente en el exigente ecosistema industrial que tiene nuestra comunidad. Y sin embargo creo que ahí puede estar una de las claves. No podemos entender las empresas como algo estanco o como algo impermeable y que el resto de cosas no te afectan. Existe una clara conexión o interconexión de todos los agentes económicos entre sí y también con la sociedad que les rodea. Y esta interconexión es fundamental. Una empresa que tienda a la excelencia, que también exija a sus proveedores haciéndolos a su vez mejores y también haciéndolos crecer. La misma lógica funciona con la competencia. Por eso creo que debemos estar orgullosos y orgullosas del entorno empresarial navarro que ha sabido generar una sinergia positiva que se extiende a otros ámbitos que van mucho más allá del ámbito privado. También a la administración, por ejemplo, nos hacéis trabajar con la tensión de estar a la altura de un sector industrial que es exigente y que exige tanta profesional y eficiencia y eficacia como efectivamente es la que ofrece y que lo habéis contado hoy. Y termino precisamente agradeciéndoos ese compromiso social al que me refería al inicio. Creo que GURPEA tenéis muy clara que vuestra participación en la sociedad no se limita simplemente a esta actividad industrial. Sois agentes activos de nuestra comunidad, como demuestra vuestro patrocinio deportivo al balomano femenino del Betiónac. Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernoa